La semana pasada asistimos a importantes subidas en los títulos de técnicas reunidas que se llevaban por delante la zona de resistencia de los 28,20 euros ahora soporte y lo hacía además con un importante volumen de negociación lo que siempre da más fiabilidad al movimiento en sí. Esto coloca el título ante la posibilidad de buscar con sus lógicas correcciones intermedias la zona de resistencia que presenta en el entorno de los 33 euros por donde pasaría la directriz bajista de largo plazo la que una de los excesivos máximos decrecientes desde mediados de 2015. Es más, toda posible corrección hacia la nueva zona de soporte de los 28,20 euros se debe interpretar a priori como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.